La ciudadanía orense se apresta a presenciar un gran espectáculo de salsa Iguaguancó. Este magno evento se realizará este sábado 23 de noviembre en las amplias pistas de la Cámara de Industria del Oro, donde se presentarán los cinco magníficos de la salsa. Conozcamos los pormenores. La Cámara de Industrias de Machala se prepara para recibir el concierto tan esperado de los cinco magníficos de la salsa. El evento fue preparado como un tributo a uno de los locutores más destacados por su apoyo a estos ritmos tropicales. Bueno, consideramos un factor muy importante la iniciativa que la toma el líder del grupo, la inspiración que le crea a él y le nace realizar un homenaje, un tributo en vida a quien se lo merece, que es el abogado Solón Álvarez García, como es el sonero interplanetario, el sonero del pueblo, quien en sus raíces comenzó haciendo música tropical, música antillana, el son antillano, el son cubano, el son caribeño, a través de las radios locales de la ciudad de Machala. Asimismo, el evento busca brindar apoyo a los niños especiales del Instituto El Oro. De allí que los organizadores hacen un llamado a toda la colectividad salsera. ¿A dónde van destinados los fondos de este evento que se está realizando y qué se esperaría de la colectividad machaleña? Bueno, en primer lugar yo espero que la gente nos apoye a este tributo que le hacemos a Solón, a este homenaje, ¿no? Y así también esperar un granito de arena de cada uno de ustedes, porque ya que los fondos van destinados por una institución como es el de los niños especiales. Y así mismo hago un llamado, como lo dijo aquí en julio, a los compañeros, a los emelecistas, barcelonistas, a uracinos, como machaleños que somos, a unirnos a esta causa noble como es los niños especiales y el tributo a Solón Álvarez. ¿Pero quiénes son los cinco magníficos de la salsa que deleitarán con su exposición a los asistentes? Mi nombre es Jonathan Regalado. Jonathan, ¿cuál va a ser el staff de artistas que se estarán presentando en esta noche de tributo a la salsa y a Solón Álvarez? El programa se llama Los cinco magníficos de la salsa, tributo a Solón Álvarez y su son, y las personas que van a cantar son el mecánico de la salsa, ¿no es cierto, Eduardo? Va a estar Alex Santiago, Fabián Antonio, Jesson, que todos lo conocen, y aún más conocido, Freddy Barberán, de Guayaquil, viene como invitado especial. Ese es el staff que se va a presentar en la noche de los cinco magníficos de la salsa en la feria. Invitamos a la ciudadanía a que venga por el evento que es lo que queremos ayudar a los niños, ¿no? Esa es la meta final. ¿De dónde vienes, Alex? Aquí, de aquí de Machalas, representando al oro, sería así, ya que tenemos un compañero que viene de Guayaquil, como es Freddy Barberán. ¿Qué temas interpretarás esa noche? Bueno, una variación entre baladas y boleros, algo de Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Willy Colón, Rubén Bláez, cosas así, muy interesantes. ¿Podrías improvisarnos una parte de alguna pequeña canción? A ver, sería un bolerito. Ya. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. El resto ya para esa noche. El resto queda para el día sábado 23, los esperamos allá. Ok, listo, perfecto. ¿Nos ayuda con su nombre? Mi nombre es Fabián Antonio Godoy Delgado. Fabián, ¿qué ritmos musicales, qué canciones vamos a escucharle esa noche de Tributo a la Salsa? Bueno, mi género particularmente es el bolero antillano. Un bolero que nació por el año 1820, más o menos, a finales de la Esclavitud Negra. Y es un ritmo pues que, como todos sabemos, cumple ya 148 años, sigue adelante. Y todo lo que es música caribeña, lo que es bolero antillano, como lo dije inicialmente, guajeo, danzón, son montuno, salsa, rumba, todo eso tiene relación directa con el ritmo antillano. ¿Podemos improvisar una parte de las canciones que escucharemos esa noche? Una parte de las canciones. Bueno. Porque al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos, me formaría. Mírame, mamá, mírame, mírame, mírame a mí nada más. Bien. Y si lo quieren ver mejor, esa noche del sábado. La noche del 23 de noviembre estaremos, Dios mediante, en la Cámara de Industria, haciendo el tumbado, como se dice, completo, ¿no? ¿Ayuda con su nombre? Mi nombre es Eduardo Serrano Endara. Y mi segundo artista es el mecánico de la salsa. ¿Por qué el mecánico de la salsa? Porque yo soy tecnólogo mecánico, esa es mi profesión original. Sí, me debo a la Federación de los Mecánicos, las asociaciones. Bueno, me permitieron y me bautizaron así, así que el mecánico de la salsa... ¿Qué ritmo interpretas? Bueno, ese día vamos a hacer salsa brava, como se dice, salsa de rumba, puertorriqueña, cubana, afrocubana, neoyorquina, que es lo que más estamos haciendo últimamente, ayudado también por el profesor Fabián Antonio, que es el que más se apega a todo este ritmo, ¿eh? Interesante, ¿podemos tener un avance de lo que vas a cantarnos? Bueno, vamos a hacer algo de, ahorita, del grupo puertorriqueño, la Universidad de la Salsa, como es el gran combo, como dice... Yo me casé con una negra encantadora, una negra dulce como la mía, y como yo soy un negro color goma, nuestro producto salió negrito también. No lo olvide, si usted es amante de la salsa, no puede perderse el espectáculo de los cinco magníficos de la salsa en la Cámara de Industrias de Machala, desde las ocho de la noche. ¡Los esperamos el 23 de la noche!